Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies 2 It's All Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos Estamos en el pantano del jurásico, ya sabéis Y aquí tenemos la fiesta piñata del día de hoy Que dice así, la peda de comida ilimitada, bla bla, limitada, perdón, he dicho ilimitada y pone ilimitada Bueno, lo es siempre, no pone ninguna novedad Así que vamos a ver que es lo que nos encontramos Pirata, uuuh, ojito, tenemos al pajarrago de la nieve, vale Así que, boniato, que ahora mismo está la planta para poder comprarla con gemas Planta que no me gusta, sinceramente, ya lo sabéis Pero bueno Vamos a ponerlos tal que aquí, así, muy bien Vale, o sea que va, la cosa va de, Dios, tengo que cambiarle ese disfraz al bong choy ¡Es horrible! Vale, lo que voy a hacer es, efectivamente Un poquito de remolacha, ahí estamos Ahí estamos, traca, traca, traca Remolacha Pa' tu traca, básicamente, no lo sé Ahí estamos, arrastra un poquito Lo vamos a renovar Porque ahí tenemos al explorador, que hace bastante, bastante daño Tenemos aquí a nuestro Lirio ¿Llega? No Así que, hay que te voy a dar un poquito Hay que te voy a dar un poquito de presión Hay que te voy a dar un poquito de presión Ahí estamos Eh, zapata No te emociones, estoy concentrado todo demasiado En los bordes O sea, en el centro, perdón Justo al contrario de lo que quería decir Pero bueno, da igual No te preocupes Se lo tampan tan excesivamente rápido Que no puedo hacer nada del otro mundo Pero bueno Allá vamos Allá vamos No hay más Muy bien Vamos a ir atacando por aquí Porque no hay que descuidar tampoco estas filas Hay que tener cuidado Todo el mundo para allá Vale No sé dónde poner exactamente esto Ahí mismo ¿Qué más da? Tú, da caña Que al fin y al cabo es lo que tienes que hacer No hay más Caña de la buena ahí Muy bien Boniatillo Te voy a poner tal que aquí Al final no pueden hacer nada Me parto Ojo, ojo La cantidad de remolachas Y tú ahí Porque me apetece Y ya está Y tú A pasarle compañía Ahí estamos Madre mía Qué barbaridad Las remolachas Es que son una barbaridad En serio Muy bien Pues tres tiros poderosos ¡Uy! Mira Ese dentro de lo que cabe Moladas Aunque a mí esa planta me gusta sin disfraz Fíjate Por lo menos los disfraces que han ido enseñando No me gustan nada Sinceramente Ese dentro de lo que cabe Está bien Pero Pero un sombrero de estos de invierno Con orejeras ¿Para qué? Si no pega nada con lo que estás En el mundo O sea, no pega nada Teniendo en cuenta El mundo al que pertenece La planta Es bastante extraño ¡Vale! Vale, muy bien Veamos Evidentemente las plantas nuevas Que para eso están Me gustaría hacer así algún combo Vamos a ver Por ejemplo Te voy a poner a ti Disfraz por favor Vale, nada Es el que tiene Vale, ahora que estoy aquí Aunque no la vaya a utilizar En este mapa Porque no la voy a utilizar Cambia por favor Me gusta El que más me gusta es este Sin duda Vale Por ejemplo Vamos a utilizar Me gustaría hacer algo Me gustaría hacer combos extraños ¿Sabes? A ver, voy a ponerte a ti Porque vienes bastante bien Al igual que tú Y al igual que tú No Es que ralentizar Bueno, sí No estaría nada mal Desde luego Eh, fuera tú Que yo no te quería poner ahí Ojo, cuidado, eh Tenemos aquí la saposeta La remolacha El cardo Que funciona Que te cagas Vamos a ver Me gustaría Estoy pensando Más de la cuenta Porque me gustaría Cambiar alguna planta Por utilizar alguna que otra ¿Sabes? No por otra cosa El plátano es que es Excesivamente caro Es muy caro O sea No sé Hacemos unos combos Un poco raros ¿O qué? Es que no sé ni qué poner, tío Venga, tú No Tú no Estoy pensando mucho Venga, tú A la A la toma por saco Lo que quiero es Ir cambiando un poquito De plantas Ahora al principio ¿Sabes? Luego ya cuando se complique Iré Seguramente a lo seguro Como siempre Básicamente Porque a mí lo que quiero es Yo lo que quiero es pasarme la pantalla O me la pase Me da igual Lo importante es pasárselo bien Nada más Lo demás es banal E insustancial Totalmente Vale, lo que voy a poner Efectivamente Esto Darle un poquito De caña de la buena ¿Sabes? Ponemos los girasoles De turno Vale De momento voy a poner esto Porque vale Ya va a empujar a él Aunque más te la cuenta Ahí, dale Caña Le ralentamos un poquito Para que le dé tiempo Efectivamente Efectivamente Lo que voy a poner Es esto Por si acaso Llegan Porque por ejemplo No se lo va a cargar Así que voy a poner Una fila De estas muchachas Por si acaso Llegan hasta el final ¿Sabes? Por lo menos Oye Algo Es algo Esto por aquí Esto por aquí Por ejemplo Esto por aquí Esto por aquí Muy bien Me encanta Vamos a tocar un poquito Las narices por aquí Y vamos a poner esto Tal que así Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a poner esto Por aquí Me estoy arriesgando muchísimo Demasiado Excesivo Excesivamente Pero bueno Esto por aquí Ojito Porque vale Perfecto Está en una posición Perfect Perfecta ¿Qué tal? Voy a poner solo a estos muchachos Ahí estamos Voy a hacer esta combinación Voy a quitar a ti No me interesa nada Que estés ahí arriba Sinceramente ¿Dónde vas tú? O sea ¿Tú dónde vas? Muchacho Venga Zampa Hay un buen eructo Ahí Muy bien Me alegro Que te haya sentado bien Vale Se lo va a zampar No hay problema Te voy a quitar a ti Voy a hacer esta combinación Junto con esta Y tú Bien Te lo zampas Nunca me he fijado Si va en relación Lo que tarda en comer Con la protección Que tenga la planta En cuestión ¿Sabes? Nunca lo he pensado Sinceramente Es decir Si un caracubo Tiene más protección Tarda más en comérselo La planta carnívora ¿O no? Creo que no Pero sinceramente Es que no tengo ni idea Siendo totalmente sincero Paralizamos Vamos a atacar aquí Un poquito De nutriente Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Por ejemplo Esto lo ponemos por aquí Te voy a poner a ti Por ponerte Más que nada Ralentizamos un poquito Y ojito Vale No te preocupes Por aquí Va a explotarle Así que no pasa nada Ahí estamos Le protegemos Y que vaya atacando Sin ningún tipo de problema Mientras Atacamos Bien Tenemos ahí un diamante Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto Por aquí Y esto Por ejemplo Por aquí Son demasiados Así que no le ha dado tiempo ¿Quién te ha dicho tú Hombre de buena fe Que puedes ponerte ahí? No sé Pregunto No te lo lleves Perfecto Gracias Muy amable por tu parte Ralentización extrema Ha sido un combo bastante extraño No te lo voy a negar Vamos a poner esto por aquí Esto que vaya atacando Y por ejemplo Debe a poner ahí Para que te atrases un poquito Venga Venga Explosión Aca buena Ahí Pumba Muy bien Me gusta Y justo Te ha retrasado Es un buen combo El cacahuete Junto con El antaguisante Espectórico Le retrasa Le vuelve a lanzar Otra vez Contra la protección Del cacahuete Mientras Que el apio Le va pegando Es que es brutalísimo El combo ese Muy bien Venga Este que se lo zampe Ya ahí Si le deja al otro No le he dejado He puesto la planta Carrívora Para que se lo zampe Y no le he dejado Tío Ahí estamos Y ahí conseguimos La nuez patata primitiva Que tiene muy mala Elche Yo todavía no he entendido Bueno lo veremos En el siguiente episodio Evidentemente me imagino Dice muro de plantación Bueno lo he leído Lo leí al principio del mundo Pero al fin y al cabo Hasta que no lo pruebe No voy a saber exactamente Como es Y evidentemente Lo voy a probar por mi mismo Y enseñaroslo a todos vosotros Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Os asesino por favor Como siempre digo No cuesta nada pulsar ese botón Me gusta Que está justo debajo El vídeo A mi me ayudáis Vosotros disfrutáis de la serie Y creo que es Algo que es justo Así que nada También en la descripción Tenéis el enlace Al canal secundario Os invito a que os suscribáis Que estoy subiendo una serie Desde luego Que me estoy pasando de lujo Y lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y sobre todo Lo más importante Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos chicos Chao